Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Súbimela un poquito. Mira lo que es esa Taru. Casi que no entra en el cuadro Jorge. Increíble. Hermosa. Muy buena tarde. No tan grande como la que vos sacaste recién. Nada. No seas humilde Jorjito eh. No seas sincero. Por favor. Qué humilde. No. Muy buen porte. Una locura. Unas Taru. Y loco Murdo. ¿Se cansaron de sacar doradillo? Es Taru. Un pecho muy grande. Ahí estamos con el pilotero. Jajajaja. Jajajaja. Camasito. ¿Cómo va? Espectacular. Unos lindos doradillos. Muy bien, muy bien. Como las Tarus. Qué tarde hermosa eh. Espectacular. Se nos dio mamá. Qué tarde. Mucho de esta. Palo, mecha. Ah, también. Ustedes son lindas eh. Qué lindas que están. Los materiales, pero nos pueden enriquecer. Muy bien, seguimos. Enriquecerando los pescadores. Científico. Año. de spinning o bike cast trabajan en superficie media agua o de profundidad irresistibles para las tararinas comunicate con payo argentina al teléfono 11 57 61 50 47 o al facebook payo argentina en casa de pesca fresh air continúan las 12 cuotas sin interés ingresaron combos de bike de excelente calidad también por supuesto combo de variada con las mejores ofertas y toda la línea nueva completa de señuelos para pesca de dorados y tararinas lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en casa de pesca fresh air en avenida alisandro de la torre 1240 mataderos y sobre todo lo mejor es que puedes pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también puedes pagarlo en efectivo con importantes descuentos comunicate al teléfono 11 46 86 2302 o al 11 56 17 33 58 visita www.freshear.com.ar por email ventas arroba freshear.com.ar o visita el facebook freshears.a. Ya prácticamente entramos la temporada de camping y playa y en el pez gordo va a poder encontrar una variedad de sillas de muy pero muy buena calidad tenemos silla lo que es todo nacional no trabajamos las sillas importadas y son todas reforzadas sillas que van desde los 100 kilos hasta los 180 190 kilos o sea para tenemos para todo tipo de peso pluma sillas por ejemplo las líneas nahuel de una posición de cinco posiciones las clásicas las básicas para los chicos esto es todo aluminio sillas que tienen una sentadera ancha para todo aluminio una línea económica para llevar el baúl del auto la famosa silla cervecera esta es otra silla clásica otro modelo en aluminio reforzado esto es en acero para girar las piernas otro modelo en cinta clásica este con una polla cabeza bueno lo que es silla en camping prácticamente todos los modelos los va a encontrar acá en el pez gordo solamente tiene que llamarnos mandarnos un mail mandar un mensaje al nuevo whatsapp que figura ahí en pantalla así que amigos del mundo del auto no tiene más que pasar por el pez gordo y llamarlo y van a ver la variedad de silla que tenemos de cambio ya estamos a bordo de la embarcación tritón esta espectacular nave de la empresa carranza pesca en san blas en el sur de la provincia de buenos aires bahía blanca casi mil kilómetros para llegar al paraíso del pescador deportivo observen lo estable que es una embarcación de estas características que es muy cómoda para practicar la pesca deportiva y en este caso nuestros amigos de carranza pesca se fueron hasta el famoso canal culebra que es un pesquero que siempre rinde muy bien en este comienzo de temporada podemos decir si bien ya hace un mes que están pescando muy bien ya se están dando las corvinas rubias que acompañan a la variada de casones pescadillas palometas y bueno toda la la diversidad de importante que hay en este lugar así que si les parece bien ya lo dejamos con las imágenes para disfrutar de esta excelente pesca hemos salido a realizar una pesca de variada hacia la boca de la bahía con nuestra embarcación llamila un barco que como podrán ver es muy cómodo muy estable a pesar de malas condiciones climáticas no modifican a la comodidad del pescador en cuanto a la pesca como podrán ver en las imágenes realmente fue más que bien en las dos jornadas que hemos realizado con esta gente de Mendoza que nos visitaba tuvimos muchas capturas de pescadillas de muy buen tamaño todas muchos dobletes, dobletes de corvinas, corvinas con pescadillas muy buenas palometas, gatuzos de muy buen tamaño realmente una variada espectacular donde salió de todas las especies y mucha cantidad la gente prácticamente dejaba de pescar ya conforme con la pesca realizada porque los brazos no les daban para más realmente impresionante la pesca que tenemos en la bahía en este momento la carnada que utilizamos para realizar esta pesca fue mayormente anchoita mezclada con un poco de filé de caballa y un poco de filé de carpa las líneas que utilizamos fueron de dos anzuelos con plomadas corredizas donde ponemos un plomo de 370 gramos cuando corre el agua y lo achicamos a 150, 200 gramos cuando para para mejorar la sensibilidad de la pesca y disfrutar más la pieza los equipos pueden variar entre 15 y 30 libras las cañas los riles pueden ser tanto frontales como rotativos con buenos frenos ambos que tengan buenos frenos para no perder la pieza o sea, enganchar una pieza de buen porte que necesite sacar nylon no se trabe el rin el nylon que utilizamos puede ser de cualquier marca un diámetro de 0,60 o un multifilamento de 0,35 o 0,40 para evitar enriedos y nudos que cuestan mucho sacarlo así que el objetivo con esta gente fue más que cumplido y bueno, los dejo mirando las imágenes para que puedan disfrutarlas ¡Suscríbete al canal! 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 de Padres de Mar, Corvinas, ya se vienen las bogas en los malecones y también dorados. Comunicate al teléfono 021-1541-80559 o visita su Facebook Oscar Creo. Berizzo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata. Casa de Pesca Edunor en Monte Grande, más de 55 años junto al cazador y al pescador deportivo. Vas a encontrar todo lo que estás buscando para tu próxima salida al aire libre. O puedes pasar por Vicente López 179, teléfono 011-4290-4411 o visitar su página web www.casaedunor.com.ar En Facebook Casa Edunor. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a lavoya-pesca.com o visitar su Facebook Cristian La Boya. Presentamos este farolito recargable, puerto USB, que se activa y se desactiva con un soplidor. Tiene un regulador de intensidad de luz. La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituyango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail a aeropesca.com. Venía a disfrutar de la gran variada de mar que ya se viene. En zona norte del río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquesar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada full full. Comunicate al teléfono 1557-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquesar te invita a pescar toda la variada de verano. Pagre de mar, patíes, dorados y bogas. Seguimos los pasos de nuestro amigo, el querido Aldo Vigalero. Hace poco estuvo pescando tarariras en Santiago del Estero. Y del norte se fue hasta el sur, de una punta a la otra del país. En este caso se fue hasta el lago Chásico, ubicado en el partido de Villa Harina. En la nota de tarariras se estuvo probando los ceñuelos y ahora en Chásico fue a probar sus boyas artesanales. Todo pescador de pejerreyes recuerda este espejo, la capital del pejerrey durante muchísimos años. Luego por distintos motivos la pesca fue mermando, pero desde hace aproximadamente unos dos o tres años se está volviendo a recuperar con muy lindos pejerreyes nuevamente muy visitada y elegida por los fanáticos de esta pesca. ¡Gracias! 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 Como podemos apreciar la pesca fue excelente, muchas capturas, si bien se intentó la pesca de flote fue muy buena, pero también con Paternoster, buscándolo más abajo fue todavía superior, con dobletes, tripletes. Bueno, la cuota se hace fácilmente en este recuperado espejo y querido por todos los pescadores de esta especie, pejerrey, que es una de las más deportivas y buscadas por los pescadores argentinos. Así que bueno, felicitamos a Aldo por este excelente material y por supuesto también por sus boyas que andan muy pero muy bien. Pueden comunicarse con él al 03572 15500783 o visitar el Facebook Aldo Bigaton donde van a... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cabañas La Soñada. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video